buenos días el día de hoy nos dirigimos hacia el estudio vamos a pier 59 que es uno de los mejores estudios de acá de la ciudad son como los 9 y media mi primer modelo llega hasta las 11 pero a las 10 tengo una entrevista con el mundo entonces por eso vamos temprano vamos a hablar un poquito sobre mi trabajo y lo que el programa de taca estoy un poco nervioso porque llevo enfermo como 23 días y todavía no se me quita la gripe entonces espero que se escuche bien la productora de telemundo nueva york también es salvadoreña entonces está muy emocionada de poderme hacer este segmento no bueno ya llegamos estoy nervioso deseen mi suerte creo que todo va a salir bien y mi nombre es a alan villafaña yo soy presentador en el telemundo 47 hecho primera edición la mañana de 5 a 7 de la mañana y estamos aquí contigo kevin alexander vamos a hacer una entrevista estamos muy contento eres un muchacho que tienes daca estás trabajando bajo daca así que vamos a poner el micrófono aquí este es un poco intrusivo si te pones esto de tu culpación ok y te pones de tu culpación así que voy a hacer esto ok y te pones de tu culpación y luego puedes hacer esto y te pones de un segundo y te pones de un segundo y te pones de un poco perfecto y te pones de tu culpación hasta que estamos listos ok bien Muy bien. Ahora vamos a trabajar con tres modelos y les voy a enseñar un poquito de lo que está sucediendo. Bueno, yo sí me voy a arpar. Yo creo que esto es un poco limpio, ¿verdad? Es muy bonito. Es muy bonito, no es limpio. Es una de las cosas que estoy trabajando en mi equipo. Ella es Mika. Hola, soy Mika. Y ella es de Japón. Es de Japón. Es diseñadora. Y hoy me está ayudando ella con sus diseños. Y aquí tengo a Oscar. Hola. Oscar me está ayudando ahora. Él es mi asistente. Y es mexicano. Bueno, y esto es lo que pasa antes de empezar una sesión de fotos. Asegurándonos que todo esté perfecto. Esa es Lee. Es mi estilista del día de hoy. Habla poquito español. Un poquito, sí. Esta es Gabi. Ella es la artista de maquillista del día de hoy. Hola. Es la maquillista del día de hoy. Muy profesional. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Makeup? Estamos en el segundo look. Vamos a cambiar un poco su cabello, su maquillaje y vestuario. Todo va bien. La siguiente modelo llega pronto. Y todos nos estamos divirtiendo y teniendo un buen rato. ¡Gol! Bueno, y la segunda modelo ya llegó. Y ahorita se los voy a mostrar. Se llama Jade. ¿Cómo ha hecho el rato? Sí, hice un trabajo. Hice un trabajo y se llevaron jetlag. En realidad, casi como el rato. Me gusta el rato, pero. Muy bien. Se ve muy bien. Gracias. Sí, así. Así. Sí. Así. Sí. 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 Ahora quiero empezar Me divertir Ahora quiero me explodir Era una vez que el sol y la luna Se reflejando en el cielo y el mar A velha terra entró numa fria Falta energia, desligaram o ar Chegou a hora do carro zonir Chegou a hora do jipe lunar Agora eu quiero me divertir Agora eu quiero me espaldar Bata de bata mi energía, bata mi energía 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 Bata de bata mi energía So dope, dude What's up? Yeah! Woohoo! I'm gonna have you Bata All over here Oh my god I love that So cute So cute So cute Chegou a hora do jipe lunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar E terminamos E terminamos I'm gonna have you Gracias.